Sean, sean, sean bienvenidos. Muy bienvenidos a un día más. Así es, contentos, felices, alegres. Emocionados. Con cualquier palabra podemos describir la buena vibra que tenemos al ver 40 mil suscriptores en este canal. Ha sido un arduo trabajo de todos los integrantes, de los que están y de los que ya nos dijeron adiós, se han ido por motivos de la vida, por motivos del destino. Y seguimos entonces nosotros, amigos del canal Soy Chapin, aquí con Cholopo, Cholopo y Mañosa. También cambiaron a las cosas. Ya, ya. Y ahora, sexy. Ah, bueno. Bueno, entonces hemos olvidado ya, retiro lo dicho y vuelvo a decirte sexy. Entonces estamos aquí con sexy. Ya, 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 ya mismo ha dicho ahorita, ahora es la sexy. Mucha, y déjenme decirles de que la pelea que ustedes vieron entre Cholopo y sexy. Ahora ya se arregló. ¿Cómo es su relación actualmente, mucha? Nuestra relación, casi de casados. Casi de casados, pues. Ah, busquen el... No, pues, ya lo llevamos más o menos. Ya, o sea, todo lo malo fue olvidado, ¿verdad? Sexy. Se habla ahí a la sexy. Pues sí. La gente, vamos. Eh, sí. Bueno, acá estamos. Pues sí. Acá estamos con Cholopo y gracias a Dios nuestra controversia ya se acabó, ya terminó. Ya, pues, como que un hasta aquí llegamos. Y de todo, dicen que no todo vuelve a ser igual, pero esta vez será mejor. Llevaremos mejor. Y le digo a Pinpocho que no te voy a decir Pinpocho. Te voy a decir tranito. Pero él es Cholopo. ¿Quién es que no te ha sido Pinpocho? ¡Ay, Cholopo! Es que Pinpocho. Pinpocho la trae loca. Te digo a Cholopo que primero Dios nos vamos a llevar mejor. Eso así será. Y si en algún caso, porque siempre existen, yo te ofrecio. Se llama como que lo voy a hacer, pero disculpadme. Disculpadme. Ya tiene. No puede ser. La verdad, la verdad que malos entendidos siempre hay. Pero como dijo Charly en una canción, tenemos que ser de las personas de que nos olvidamos. O sea, pasó, pasó y aquí dejémoslo. No más, no que no siga... Como decirme, que siga el problema para todo el tiempo. Ok. Desen un beso de amor ahí entonces. ¿De? Es en el cachete. De amor. Es el beso de amor de amigos. Es en el cachete. Ya vieron. El beso de amor de... Ahí está. ¡Eso! ¿Otra vez? ¿Está bueno, pues? Ah, Jessica, ahora entiendo por qué usted se encargó de asolar bien el pollo. Está bueno. Sí, pero usted está... ¡Ah! Comenten ahí. ¿A quién le gusta comer los huesitos? Pues cuente de quitarle todo el pollo. Ajá. A mí. O el Paola o Cholopo también. ¿Por dos? Ah, también. ¿Te gustan los huesitos? Con los huesitos a la boca. ¿Está bueno? ¿Cómo vamos aquí con el proceso, Jessica? Cuéntanos. Pues yo ya estoy de ayudante. Déjenme decirles que hoy solo soy asistente. Pero Dayana va muy bien. Vamos a ir a ver allá con Dayana, entonces. Sí. ¿Cómo vamos, Dayana? Contanos. Pues ya casi está listo este platillo. Sí. Ya solo estamos en los últimos toques, ¿no? Ajá. Pero ya casi va a estar listo todo. Ok. No, pues ahí vamos. Vemos a Sandra con unos tomates también. Sí, yo voy a licuar. Estamos haciendo una salsa roja y una salsa verde. Ahí Dayana ya está pidiendo la salsa verde que es hecha de mil tomate y yo voy a hacer la salsa roja que es hecha de mil tomate. Entonces, yo voy a licuar esto. Solo que voy a sacar los tomates porque lo vamos a hacer espesa. Bueno, ahí estamos. Así es, amigos. Entonces, seguimos aquí contentos de compartir este día. ¿Quién hable hecho consumir? ¿No? ¿O al reír? No. Ah, sí. Vamos, entonces. Dayana se integra al canal. Mucha miren ya. Ya está aquí con nosotros. Justamente estamos celebrando los 40 mil seguidores. Esperemos que el canal siga creciendo. ¿Verdad? Bueno, amigos. Miren, por aquí ya tenemos el pollito deshilachado. Un pollito a tomar. Yo iba a desequir el pollo. Entonces, ahorita vamos a meter la mano por aquí. Porque. Este, ¿hecha el pellejo o no? No. ¿No le van a echar ahí cebolla, man? No, no hay pollo, cebolla. 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 No hay pollo, cebolla. No hay pollo, cebolla. Sí, espérame. ¿Pasa la sal, paulista, por favor? ¿Por qué se fría el pollo, ve? ¿Para que haga sabor? Es que no se fría, solo lo vamos a... Con margarina para que le dé sabor, entonces se suda. Muchas, ustedes, ustedes, mujeres me sorprenden a mí, fíjense. ¿Cómo es que pueden cocinar, digo yo? Con mamá. Siendo unas mujeres tan jóvenes. ¿Por qué ahora todos se quieren casar? No, pero hay quienes que no saben nada. Hay un dicho que dice, si ya puedes cocinar, te puedes casar. ¿Ya hace falta? ¿Ya hace falta? Imagínense. ¿Ya tiene sabor, pero no hace falta cocina? Creo que no, no, no va a... Por ejemplo, el Cholopo que pueden cocinar, ya se puede cocinar. Si yo hubiera casado, divorciado, y otra vez casado. Le digo que ya si tiene buen sabor, entonces le falta de encima. ¿Está bien? Ay, se me iba a ir el pollo. Yo le digo que ya tiene sabor de la espalda cocina. Ah, sí, no, le pido. Aquí se está cocinando el pollo. Escucha, ese pollo es muy poquito. ¿Esto es lo que herva? ¿Dale más fuego? El pollo se le va a pegar. Ah, antes que... Le vamos a echar más de la harina porque... Yo creo que a ustedes les va a tocar que remojar su tortilla en la salsa de tomate. Porque hay más salsa de tomate que pollo. Por aquí tenemos a Pimpocho. Pimpocho es uno de los hombres que lava los trastes. Le gusta lavar trastes. ¿Cómo estamos, Nelson? Soy un lavaplato profesional. Lavaplatos profesional. Estitulado en la Universidad La Platera, 502. Oh, chica Pimpocho. De los 500 que estaban estudiando, uno salió graduado. De los 500 solo uno no se graduó. Bueno, pero aquí tenemos a Cholopo también. ¿Cómo estamos, Cholopo? Vienen acá esperando que me caiga alguien para casarme. Que te caiga alguien para casarte. Sí, porque como yo ya puedo cocinar, ya puedo lavar, ya puedo lavar leña, ya puedo trabajar, ya puedo... ¿Qué más quiero? Solo alguien que se quiera casar conmigo. Cabal. Ahí está Pimpocho disponible, mira. Ahí cuando mi mujer me necesite, ahí ya voy perdido. Imagínate mi sugar, mami, me va a matar. Cabal, va. Mucha, ustedes me ahuyentan las patojas a mí. Pimpocho, ¿cómo te sentís de que ya llegamos a los 40 mil suscriptores? Ay, yo quisiera estar llegando a los 100 mil. Fuera chilero cuando lleguemos a los 100 mil y recibamos la placa, muchachos. Imagínate. Y la placa, pero es como vieja. Ay, ay, ay. Imagínense. Mucha, la placa, yo no sé qué vamos a hacer cuando recibamos la placa. Ay, yo me muero. Y decís, ay, qué calor, qué calor. No, imagínense, se tiene que llevar un pedazo cada uno. O un mes cada uno la tiene. ¿Y esa qué es de plata? Sí, como de plata, a ver de qué material será. No estoy bien informado. Mándame una de oro. Que pese 50 kilómetros. Sí, la que es de color amarillo, como que si fuera de oro, es la de un millón. La primera que dan, sí. La de plata la estoy en mi mano. Este, este está limpio. Hola. Hola. ¿Este está? Sí. Sí, este, tengo el queso y la crema, tengo la lechuga. Y por aquí tenemos la salsa, y ahora hay una tacuna de tortillas. Vamos a empezar a hacer los tacos. Son tacos de pollo. ¿Así se llaman? Sí. Bueno. Voy a traer un traste para colocar esto y vamos a empezar. Y el procedimiento. Ok, por aquí también tenemos a Danielita. ¿Qué está haciendo, Dani? Contanos. Yo estoy dorando las tortillas para el... No tengo. Para los tacos. Yo estoy haciendo esto. Ok. Bueno, chicos, otra vez un ¿Cómo se llama, porfa? Llegó la hora de hacer los tacos. Pues acá tenemos las tortillas que mi amiga está poniendo así. Entonces agarramos pollo. Traes a la tenaza también, por favor. Se lo colocamos a la tortilla. Vamos a hacer la pateta, a ver si no está caliente. Que les quiero contar, bueno, lo mencioné en un video anterior, que esta es una receta que mi mamá me enseñó a cocinar cuando yo estaba en Estados Unidos. Espero que a mis amigos les guste. A mí en lo personal, cuando no hacía dieta me gustaba mucho, pero... Nos vamos a cambiar de ángulo. Bueno, chicos, entonces continuamos con la lechuga. Le agregamos un poco de lechuga acá encima, los tacos. A modo que quede así. Dani, ¿cuántos panaderos tenemos ahí? Uno. Y se hace lo mismo con todos los tacos. Yo quiero las cucharas. Muy buenas. Una cuchara para acá. Una cuchara para acá. Oh, se puede. Cuando está terminado esto, pues, agarramos un poco de salsa. Salsa de tomate. Hasta que hacen con los tacos. Y las verdes. La verde va encima de... ¡Qué nivel, Dayana! ¡Oh, chica! ¿Cómo le decimos? ¡Uy, mami! ¡Uy, mami! Eso es para referirse a sexy. Ok, entonces agarramos... Oye, la señorita sexy. ¡Uy, chica! Bueno, deberías estar aquí. ¿Vos deberías estar ahí? ¿Se preta de la cocina? No, deberías estar en la NASA cocinando. Que es la NASA, ¿eh? ¿Por qué es la NASA? ¿Por qué? Porque le echas mucha masa. Nena. Nena. ¿Qué? Nena. Ya, pues, no te voy a dar comida. A mí me tienes que dar primero. Claro. ¿Qué estás haciendo, Dayana? Está chiveando. Ay, no sé. Nena. Está mal. Nena, pero qué bonita venís el día de hoy. Bueno, y acá tenemos los tacos, chicos. ¿Por qué va a decir mi pregunta, pues? No es una pregunta. Ah, no. Mi... Mi halago. Está bueno. Con esto nos despedimos y nos vemos en un video más. Ya. Sí. E Saturday.